Música Pienso en la Ajeciras Baila y automáticamente se dibuja una sonrisa en mi cara Música Hablar de Ajeciras Baila recorda nuestros inicios Nuestra primera fe es encima del escenario y eso es el nervio de nuestro comienzo En ese evento hemos vivido mil locuras y sobre todo lo hemos pasado en grande En las fiestas, en la piscina... Son momentos que nunca se olvidan Tres palabras para definir a Ajeciras Baila Alegría, gente y baile Pienso en Ajeciras Baila y me viene nuevamente muchísimos recuerdos y un montón de emociones Alegría, nostalgia, amigos, fiesta Uno de los eventos que nos vio nacer a Mónica y a mí como pareja Y uno de los eventos en los que siempre, siempre, siempre tenía muchísimas ganas de llegar a Porque sabía que seguro iba a disfrutar y me dijo, va a ser genial Uno de mis fines de semana favoritos del año Un evento tan fiestero y con tan buen ambiente te deja huella Lo que pasa en Ajeciras Baila se queda en Ajeciras Baila Es el evento que me encantaría que volviera a hacerse Ajeciras Baila Y para mí, Ajeciras Baila es estar en casa Bueno, buenas, felicidades, 12 años de la Cristina Baila Que la ilusión de todos por bailar nunca se pierda Y que esto se mantenga vivo mínimo otros 12 años más Que no muera ese evento Que venga el reencuentro de Ajeciras Baila